Bueno, pues, esto está complicadísimo, pero complicadísimo como no tiene usted idea. Corral culpa a Peña, y ahorita estamos sacando aquí toda la información, pero está terrible, ¿eh? Porque yo creo que lo que está pasando con Javier Duarte es que no le va a pasar absolutamente nada, lo van a lo van a dejar libre, lo van a exonerar porque él es el culpable de todo, es el responsable de todo, es el que está haciendo todo. Corral, cuando culpa a a Peña, pues, es que obviamente sabe de antemano que no le van a hacer absolutamente nada al señor Javier Duarte. ¿Por qué? Pues, por la sencilla y simple razón de que sabe mucho y que se está robando todo. Pero, ¿qué pasó aquí? Mire, aquí tengo toda la información, la estoy sacando ahorita, pero es que es increíble, es increíble, increíble. ¿Qué está pasando? Ahorita se lo platico rápido. Te ves muy bien, te ves mejorado, sí, ya me siento mejorando, yo también, pero culpa a Peña. Ya saqué la información, ya la tengo aquí, aquí la tengo. Pero es que es inaudito lo que le voy a platicar, inaudito, inaudito que haya tanto cinismo, en este caso, del propio Peña. Fíjese, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que está sucediendo? Porque yo digo, aquí terrible, lo más terrible de todo esto, pues, es que está sucediendo y está pasando. Pero, es cuando uno no se explica las cosas. Fíjese, seducción, usted escuchó bien, ¿eh? Son cuatro contrataciones por doscientos cuarenta y seis millones de pesos. ¿Qué es seducción? No sé. Después viene una de Secretaría de Educación, cuatro contratos por doscientos cuarenta y seis millones de pesos. Después viene una que dice online, trescientos setenta y nueve millones doscientos cuatro mil novecientos cuarenta y nueve pesos. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿No te ves en Periscope? Ah, Chihuahua. Pues algo, algo no está pasando bien. Pues ya, ya se, ya se fue la, la señal. Ya se fue la señal. Pues no, no está, no está pasando. ¿Por qué? No lo sé. No te ves en Periscope, Nino. Hola, Nino, más volumen a tu audio. Ahorita le pongo más volumen, pero ¿por qué se salió Periscope? No lo sé. No lo tengo, no tengo la menor idea porque aquí estaba toda la información. Entonces, algo, algo no funcionó. Ahí está. Ya, ya va sin nombre, sin nada, absolutamente sin nada. Bueno, eh, te busqué, ah, ya y nada. No estás en Periscope, ya estoy, ya estoy, ya está en Periscope, ya entro Periscope, no, no es que sin título. Este, saludos desde Times Square, a ver cuándo transmites desde aquí en Nueva York. Ay, sería padrísimo, sería fenomenal. Bueno, pero a ver, online lleva trescientos setenta y nueve millones doscientos cuatro mil novecientos cuarenta y nueve pesos que se roba aquí, se los roba el señor Duarte. Pero, este, ¿por qué se roba tanto dinero y no le hace nada? Kepler, ¿qué es Kepler? ¿Quién sabe? Ciento veinte millones de pesos. Después viene caso X, setenta y seis millones de pesos. Escuchó usted bien. Pero no, saludos desde Cancún y no. Pero, setenta y seis millones de pesos. Este, no, no entiendo, de veras, no entiendo. Setenta y seis millones de pesos, esto es caso X. Caso dos X. No, no es cerveza, eh, no es cerveza. Agustín Domínguez. Ay, te mando un abrazo, Agustín. Caso dos X. Ciento noventa y cinco millones cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos. Ni no está en la casa de campaña de AMLO. Tarán. Saludos desde la Ciudad de México. Tarán. Bayron. Pero, pues, aquí no pasa nada en el que está aquí. En Periscope no entra nadie. Qué raro, ¿no? Pues, ahí va, ahí va Periscope. Bueno, pero, este, fíjese, caso tres X, es otra cerveza, no, es otra, no sé, es veinte millones de pesos. Se acabó el dispendio con AMLO por suerte. ¿Por qué no hay programa de la mañana en donde andas? Pues, ¿por qué no? No, no hay, no hay. Pero, ¿qué te parece? Ah, y después viene otro terrible. Esto se llama Infra. No sé que sea Infra. O sea, a lo mejor es la empresa esta de Peña, ¿no? Infra, trabajo no realizado. Se robaron doce millones de pesos. Le pagaron doce, rápga, te mando besos. Le pagaron a Infra doce millones de pesos por un trabajo que no se hizo. No, pues, así está, cabrón, digo. Pues, ya. ¿Mandé? Es el del oxígeno. Pues, no está saliendo, no está saliendo Periscope. No sé por qué. Pero, a ver, employers. Employers, cuarenta millones trescientos mil pesos. ¿Qué es eso? Javier Duarte se está robando todo el dinero y nadie le dice nada. Yo creo que aquí, aquí tiene que hacer algo, corral, porque Javier Corral lo está acusando a Peña, de que está dejando que este güey se robe todo. Usted ha escuchado, Alte, yo tampoco, cincuenta millones de pesos. Madre mía. Este, no, 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 no me pelas, Sebastián, si te pelo, pero no doy crédito. Hay una empresa que se llama Exterior. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Pero esa Exterior vale veinticinco millones cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco pesos. ¿Cómo la ve? Está grueso, ¿no? Pues yo no sé, yo no sé qué está pasando, pero este, algo, algo, algo no está funcionando aquí, porque pues no pasa, estoy en directo, pero dice, ¿estás en directo? Ah, ya estoy en directo, bueno, ya estoy en directo, pero podemos ver qué es lo que nos sucede o no pasa. Pero bueno, ahí está lo de Infra, Employers, Alte, este, Exterior. Pero después viene otra de cuatro X. Y ahí vamos en un X, dos X, tres X, otra empresa que se llama cuatro X, Araceli Luna. Está viendo el video. Nino, pero es César Duarte, no es Javidú, ¿sí? Es Duarte, César Duarte. Es César Duarte, el ratero. Pero, a ver, cuatro ciento ocho millones sesenta y cinco mil pesos. Está grueso, ¿cómo le gusta? Y después viene al PRI a través de FEPADE, no sé qué sea eso. PRI FEPADE dice, catorce millones de pesos. Javier Corral dice, y lo dice bien, que, bueno, pues aquí parece que Peña tiene mucha información, ¿eh? Y donde tiene tanta información es por una simple y sencilla razón. ¿Qué es lo que está sucediendo con este cuate? Que está robando a manos llenas porque sabe que no le van a hacer nada. Es viernes, pero no empieces tan temprano, Juan Beirón. No, es que esto es en serio. Eso de uno X, dos X, tres X, imagínate que vas pasando, pues contratos que dicen, uno X, dos X, tres X, cuatro X. Y entonces, todos esos contratos, ahí van brincando, van brincando, van brincando, y van entrando con muchísimo dinero. Bueno, algo no funcionó, algo no está bien, algo, algo se hace, se ve extraño, pero, bueno, pues, este, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué Javier Duarte, perdón, ¿por qué César Duarte puede hacer todo esto? ¿Por qué César Duarte puede llevarse a cabo todo este dinero y sacar todo este dinero? Y ya vienen los tres fiscales, sí, pero ya aunque vengan los tres fiscales. A ver, si esto ha salido últimamente, y estamos hablando de 15 facturaciones raras y extrañas, que nadie las puede concebir, que nadie las puede, pues, mantener de alguna forma diciendo, bueno, esto es para esto, esto es para aquello, ¿no? No, nomás sacaban así el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Y yo me pregunto, ¿qué no había una secretaría de finanzas en el estado de Chihuahua? O que todo lo que se robaba a Duarte, se lo podía robar perfectamente César Duarte, sin que sucediera nada, hasta qué hora Javier Corral. Pero fíjese, ¿hace cuánto tiempo se fue César Duarte? ¿Hace cuánto tiempo que no encontramos a César Duarte? Que sabemos que está en los Estados Unidos, pero que está protegido, porque ahora ya quedó exonerado de todo, porque en el caso de que lo detengan, suelta todo. Estás fuera de cara, de cámara, ya pélame, Gustavo Méndez. Saludos, Dino. Recibo un fuerte abrazo desde San Juan de Río, Querétaro. Bueno, ahí estamos con estos sujetos raros y extraños. Pero ¿qué va a pasar ahora? Pues se habla de que Morena, PT y PES van en un mayoriteo completo. Bajo presupuesto. Dina, ¿sabes? Está viendo el video, te mando un beso. Ya te ves en Periscón, pero no, nos lees, pues es que no sale nada. Te juro que no ha salido nada. Este. Ya, ahí está una solicitud para que me sigan, pero nadie me pila. No sale. Ah, ya está uno. Un abrazo, mi buen Nino. Ya salió, ya salió. Nino Rosario Robles me llevó a una fiesta y allí estaba César Duarte. No te creo, eso es puro cuento. Pero a mí me llama mucho la atención que Javier Corral ha hecho hasta lo imposible porque detengan a César Duarte, porque detengan a Malio Fabio Beltrones, por todo lo que se robó Alejandro Gutiérrez, secretario adjunto de Malio Fabio Beltrones, y no sucede nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Dina, otro beso. Eduardo Romero, aquí ando. Se ve bien la transmisión, pues sí, ya se ve bien, pero no salían los letreros, ya están saliendo en Periscope. Y aquí sucede algo que es inaudito, pareciera como que en un momento dado, y me, César Duarte dijo, a mí me detienen y suelto la sopa de cómo se iba todo este dinero para el Partido Revolucionario Institucional. Y a partir de este momento, pues no sucede nada, no sucede nada. ¿Ya te ves cansado? No, no, no me siento cansado. Me siento muy bien. Saludos desde Wisconsin. Nino, este, cambiaste de cámara, se ve HD. No, fíjate que salió esta de Facebook así, salió así, directo. Está saliendo en directo. Este, Roberto Nesta, este, Nino, el gobierno de Peña tiene voluntad política para atrapar a nadie por tanta corrupción. Para atrapar a nadie por tanta corrupción. Te vemos desde la comarca lagunera, ya lo sabes. Pero, a ver, aquí el problema no es tanto, este, Peña Nieto, sino, Nino con C de chingón. No, me pusieron con C de, no sé qué madre, me puso ahí Peña. Pero, algo, algo no alcanzo a entender. ¿Por qué el cinismo de César Duarte? Pareciera que los tiene agarrados de ya saben dónde. Tal como lo dice Javier Corral, yo lo estoy pidiendo, yo le estoy pidiendo a Peña que lo meta a la cárcel porque él es el culpable de todo este dinero que se está yendo al Partido Revolucionario Institucional y nadie le hace nada. Saludos, Ninín, Canayín, Chiquitín, Gasparín. Nino, si Peña quiere agarrar de chivo expiatorio, a alguien le va a pesar. Es que este no es chivo expiatorio, este es una rata, pero rata. Pero, a ver, ¿hace cuánto tiempo desapareció César Duarte? A ver, estas facturas, imagínate que tú le metes una factura a una de tus negocios y dice 4X, 108 millones 65 mil pesos, ya, así, ya te los robas. No puede ser, 1X, 12X, 3X, 4X. No, no, es el cinismo, así están las facturas. ¿Qué opinas de cerrar el golpe de Santa Clara que pasará con todos los pescadores y empresarios que están ahí? Nino, eres un periodista valiente, pero ¿no ha podido con Peña y sus 40 ladrones? No, 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 no son 40 ladrones, nomás son 18, creo, no sé, ya no sé ni cuántos, porque Alí va a ver a los 40 ladrones, pero Peña tiene a todos. Pero, ¿qué va a suceder en el caso de lo de Peña? Esa es la pregunta. ¿Hay tantas ratas como las capturan? No, no van a la capturar absolutamente a nadie. Fíjate, es que, a ver, employers, 40 millones, ¿qué es employers? Nadie sabe qué es employers, pero lo de Infra está terrible, ¿no? Dice, Infra, trabajo no realizado, se pagaron 12 millones. Pero si no realizaron el trabajo, ¿por qué les pagan 12 millones a Infra? Porque ese de los amigos de Peña, en el gobierno de Peña no hay chivos expiatorios, hay un chingo de ratas, joludas. Bonita gorra, Nino. Gracias, gracias, este, Marcos. Pero, Armando, así no, Nino, así no, así no. Y, este está bueno, este está bueno. Dice, exterior. ¿Qué es exterior? No sé. Podría ser anuncios exteriores o espectaculares o qué sé yo. Dice, exterior. 25 millones 44 mil pesos. No, 44 mil 885 pesos. Y el SAT ¿para qué sirve? Para, pues, para nada, porque este güey se está robando todo el dinero. Pero ¿cuándo se lo robó? Cuando él estaba allá. ¿Cuándo vienes por Puebla? Acá te espero para unos chiles en hogada. Este, ay, gracias. Y esto sí se me antojó. Si presentas una factura con estos conceptos, el SAT te fusila. No, te mete a la cárcel. Pero aquí, fíjate, si, si tiene, no sé, Javier Corral tiene un año, dos años ya de gobernador, y esto está apareciendo recientemente, ¿cómo eliminamos a las ratas? Pues, no es como los eliminamos. Parece que Peña no hace absolutamente nada. Pero Peña sabe mucho de esto, ¿eh? Y te voy a decir por qué sabe mucho de esto. Porque no lo han tocado, no le han hecho nada, y no le van a hacer nada. Porque este dinero era para el partido revolucionario institucional. Ahora, si realmente fue a través de Alejandro Gutiérrez para el PRI, no van a decir nada. Pero si Alejandro Gutiérrez no lo entregó al PRI, se lo entregó a Malio, y Malio se lo voló, ¿qué pasó? Bueno, Corral acusa a Peña, nieto, de todos estos desvíos de dinero. Pero, pues, a nadie lo pela. Bueno, vámonos con, este, Damián Cepeda. Damián Cepeda, dice el periódico El Excélsior, que es, este, el escollo que tiene ahorita el Partido de Acción Nacional, porque siente el dueño patrimonialista del PAN. ¿Qué le pasó a Damián Cepeda? Se veía un buen muchacho, ¿no? Pero ahora calificó de burla la consulta del presidente López Obrador sobre el nuevo aeropuerto y estaba acompañado de su guardaespaldas. ¿A poco tiene guardaespaldas? Ah, chingado, no sabía que tenía guardaespaldas. Este, pero, ¿quién es su guardaespaldas? Ah, el de Enrique, Enrique Vargas del Villar, es el que está pegado a él. Ah, sí. Es el de Huisquiluca, ¿no? Ahí está la foto, ahí está la foto. Y Damián Cepeda, burlándose de lo de PAN, de lo del presidente, porque dice, fíjate, calificó de burla la consulta del presidente López Obrador. Después de la madriza que les pusieron a los panistas, parece que no entienden Cepeda, es la burla del PAN. Es la burla para el PAN porque se siente el dueño. Es un dueño patrimonialista, es que no es el dueño, es un empleado. Mira, yo creo que los partidos políticos siempre tienen un dueño. Ricardo Anaya fue el dueño del Partido Acción Nacional. Felipe Calderón fue el dueño del Partido Acción Nacional. Pero, pero este cuate, pues este cuate es un pobre diablo. Pero bueno, este, no cabe duda que México es rico, tanto dinero que se han robado y no podemos hacer nada y no podemos llegar al primer mundo. Pricanino, ese está bueno, Pricanino. Damián Cepeda es un bufón, es un bufón de Ricardo Anaya, pero parece que no se da cuenta y ahora está haciendo declaraciones a diestra y siniestra en contra de López Obrador, pero si ya los aplastaron, ya no existen en Puebla de Plano, se robaron la elección y no pasa nada ni no. Que alguien le avise que está en la lona al señor Damián Cepeda. Damián, estás en la lona, ya no mames, ya. Bueno, ni Canallín lo quiere para colaborar. ¿Qué habrán hecho con el sobrecosto de 169 mil millones de pesos del nuevo aeropuerto? Dice el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, está Romo, en su escritorio, recibiendo toda esta información, parece, parece que estamos hablando de un problema, no del nuevo aeropuerto en cuanto a la factibilidad, sino en cuanto a la corrupción. Todas estas facturas, todo esto que se llevó a cabo con Gerardo Ruiz Esparza, pues está dispersado en dinero, porque parece que lo más importante para Gerardo Ruiz Esparza es que esta obra que terminaba en el 2020 era el año de Hidalgo para la gente de Peña, y estaba obviamente aprobado por el propio Enrique Peña, pero ahora ¿qué van a hacer? Porque ahora lo está revisando Romo. Ahora también, Juan Pablo Castañón dice que tienen que tomar una decisión porque costaría 100 mil millones de pesos de tener el aeropuerto. Mire, todos quisiéramos este nuevo aeropuerto, pero con lo que se robó Gerardo Ruiz Esparza, es que nunca imaginaron que los iba a aplastar López Obrador. Ellos pensaban que iban a continuar ganando, que iban a seguir ganando, y que se iban a ir perfectamente a su casa con toda la lana que se estaban robando, pero pues no fue así, no fue así. Y Gerardo Ruiz Esparza, pues no la tiene muy segura porque no le dieron la senaduría. Rodrigo Ramiro Reyes, que es el oficial mayor que está manejando y coordinando todo lo que es el dinero del aeropuerto y robándose todo lo que puede, pues tendrá que devolverlo porque yo ya no le veo salida, ya no le veo salida. En Guerrero están robando hasta los pocos del alumbrado público. El PRIAM privatizó absolutamente todo. El PAN está tirando patadillas de ahogado, ya nadie cree en ellos. Es que Damián Cepeda no sé qué le pasó, de veras todavía piensa o está imaginando que se está peleando con Peña. No, no, no te estás peleando con Peña, te estás peleando con el nuevo presidente que los aplastó, los arrasó. Y ahora, fíjate, para que estés enterado, Damián, porque creo que no te da el cerebro por ahí. Ellos van con una aplanadora legislativa, van con el PT y con el PES, aplanadora, van a mayoritar a todos los partidos. Damián está muy ardido y critica todo. Pero es que, que estés ardido, usted aguanta, si ya, pues ya los aplastaron y los terminaron. Pero, ¿qué está haciendo Damián? Damián era un pobre diablo y lo puso ahí Ricardo Anaya mientras él iba en esa aventura sobre la presidencia de la república. Ya perdieron. Si ya perdieron, pues hay que hacer un control de daños. Pero en este control de daños, obviamente, aceptando quiénes van a quedarse con el Partido Acción Nacional. Porque Damián Cepeda insiste en quedarse ahí, pero yo creo que ya lo pusieron de senador. Está en el Senado, pues cuál es su problema. Damián no entiende que no entiende. Pues no, no le da el cerebro. A Cepeda no le sube el agua al tinaco en estos momentos. Damián quiere ser protagónico. Pero, ¿protagónico de qué? Si no hay daño. El pan está diluido. El pan está dividido, destrozado. Está, no sé, fracturado. Pero, pues, ¿para qué quiere ser el protagonista de un Partido Acción Nacional fracturado? Ni lo que Damián sepa que se acabó la campaña y él perdió. Viva AMLO. Dice María. Pero María tienes razón. Ya se terminó esto. ¿Por qué tiene que estar golpeando a López Obrador si es el presidente? No les quedó claro la paliza que les pusieron. La paliza que les pusieron a todos, ¿eh? Porque por un lado, pues vemos a un pan dividido, vemos a un PRI destrozado, y vemos a un PRD fallecido, porque no le veo otra forma. Da tu opinión del nuevo aeropuerto. Yo quisiera el nuevo aeropuerto. Requerimos un nuevo aeropuerto. Necesitamos un nuevo aeropuerto. Esa sería mi opinión. Es urgente. Tenemos problemas de conectividad desde la Ciudad de México, desde la capital de la República, hacia el mundo, porque se atoró esto cuando Montero, Tiel, y el propio Fox, ya tenían aprobado todo para que allá en Texcoco se llevara a cabo este aeropuerto. Llegaron los de los de los machetes, se sacaron los machetes, y Marzagún pegó de gritos y se fueron corriendo todos. Bueno, ahí se atoró todo lo que tenía que ver con el nuevo aeropuerto. Entonces estamos retrasados, mientras los chinos sacaron catorce aeropuertos internacionales. Ya sé que las dimensiones de China, el número de chinos es incomparable con lo de México, pero nosotros no hemos podido sacar un aeropuerto de conectividad. Cuando sacamos el de Toluca, al de Toluca KLM dijo, no voy. Al Italia dijo, ni de broma voy, ni aterrizo, ni tampoco despego de Toluca. Yo quiero en la Ciudad de México. Del Mazo reasignó a través del TEM. Las curules de Morena, ¿le dio miedo o qué? Pues sí, yo creo que le dio miedo, y le da miedo, este, ahora que llegue Delfina, porque llegando Delfina, pues va a ser la vicegobernadora, porque con ella va a tener que tratar todo lo que tenga que ver con el dinero del gobierno federal. Pero Del Mazo también está en la soberbia, está igual que Damián Cepeda, está como perdido en el espacio, pensando o imaginando que, pues, van a salir adelante y van a salir bien cuando están destrozados, están, bueno, están devastados, es que nadie se imaginaba que iba a suceder esto. Sale muy caro porque quieren usar materiales del extranjero, bueno, si sale muy caro por esas situaciones, que lo modifiquen, estaría bien que este nuevo aeropuerto, no, hombre, pero a ver, este nuevo aeropuerto de verdad lo necesitamos mucho, mira, ahí me da mucha rabia que a todos los mandan a posición remota, al único que le gusta ir a posición remota es a López Obrador, porque saluda a todo mundo, ¿no lo han visto? Se sube al camioncito que te lleva a posición remota y todo el mundo furioso, y él saludando a toda la gente, ay, qué padre, pues, si viene el presidente, pues, ya no me puedo quejar, ya no puedo ni denunciar, ya no puedo reportar, ya no me puedo enojar. Del Pina, este, va a apoyar el sistema educativo, no lo sé, no sé qué vaya a ser Del Pina, pero yo creo que el sistema educativo, adiós, ¿eh? El sistema educativo, ya lo dijo el propio López Obrador, se va, también lo dijo el propio, el próximo secretario de educación, el próximo secretario de educación, Esteban Moctezuma, sí sabe de educación, porque estuvo trabajando con Cedillo seis años en la Secretaría de Educación, era el segundo de a bordo de Ernesto Cedillo Ponce de León, que no le importaba mucho a la Secretaría de Educación, pero regresando a lo que es la materia educativa, Otto Granados es un pobre diablo, Otto Granados era el director de comunicación social de Carlos Salinas de Gortari, después fue gobernador de Aguascalientes, porque se lo pidió al propio Carlos Salinas de Gortari, y más adelante lo trae, lo trae aquí, este, Arturo Montiel y lo pone de director de comunicación, o sea, nunca ha salido de perico perro, y ahora es el que está coordinando todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Educación, es una broma. Qué gusto verte Nino Canún, dice Mónica, y te mando un beso, y así quiere Nino, no te burles de tu presidente, yo no me burlo de mi presidente, no me he burlado, pero para nada me he burlado de López Obrador, lo que sí, me da mucha rabia, es que Peña está como ausente. Hoy declaró, bueno, hay un meme terrible, bueno, no es meme, porque es una declaración confusa, en donde se equivoca nuevamente, pero se equivoca, y se equivoca, y se equivoca, y se equivoca, ahí está, esta declaración que hace, en relación, pues a toda la situación que estamos viviendo, y pareciera como que, pues que a él le da risa, que ya se le hace de, ya se le hace poco notorio de estarse equivocando, mientras no sepa, no sepa, fíjate, este es el problema de Peña, pero es un problema muy grave, porque no hemos tenido seis años, a ver, este, sujeto y predicado, es algo, pues que no te enseñan en la escuela, no necesitas aprender en la escuela, es algo incentivo, porque es lo que estás oyendo a tus padres, y entonces tú estás absorbiendo esa forma de hablar, y obviamente, sujeto y predicado, pues te sale así, pero en el instinto, en el momento de que estés comentando, de que estés hablando, siempre pones el sujeto y el predicado, y él no, él pone el predicado, y después pone el sujeto y le den la madre a la frase. Bueno, a Peña ya se le trae, se le teabó la segunda velocidad. El nuevo aeropuerto no se hunde por el suelo del agua de Texcoco, le hunde la corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es que Gerardo Ruiz Esparza, no es el paso exprés, no es los mil millones de pesos que se robaron ahí, él y Rodrigo Ramírez Reyes, que es su oficial mayor, y que se decía el oficial mayor puesto por Luis Videgaray, entonces si estaba puesto por Luis Videgaray, era intocable, pero ahora se tiene que ir a la cárcel. Este, AMLO tiene puesta la banda presidencial virtual, pues sí, ya la tiene, ya está a punto de a ti que te firme Peña, miento. Peña miento. Bueno, acompañen, ay, no, 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 pero le tengo otra, le tengo otra, no, 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 crea usted que eso es todo. Hoy viene una columna de Elisa Alaniz que dice, bueno, ya el regreso de Aristegui y de Pepe Gutiérrez Vivo ya es obvio porque lo pidió y lo solicitó y lo mencionó el propio López Obrador. Hay gente que dice que López Obrador no debe de meterse en eso, ¿por qué? Yo no entiendo por qué. Si es la libertad de expresión, la libertad de expresión es de por qué los corrieron. ¿Por qué corrieron a Gutiérrez Vivo? Por no pagarle treinta y cinco millones de dólares Pancho Rata, Aguirre Gómez de Grupo Radio Centro. ¿Por qué corrieron a Carmen Aristegui? Porque se lo habían pedido eso, se lo habían solicitado, se lo había solicitado, se lo había pedido peña a Vargas, a Joaquín Vargas, y a cambio de eso le mandó de director de comunicación social al que está actualmente, pero yo no alcancé a entender lo de Carmen Aristegui, a Carmen Aristegui no tenía por qué correrla, ni por qué despedirla. Cuando Carmen Aristegui la había contratado Grupo Radio Centro, ya estaba a punto de salir al aire, llegó a Grupo Radio Centro, estaba muy contenta de que, bueno, ya le iba a ir muy bien y que estaba todo muy bien, y de repente Pancho Rata Aguirre Gómez dijo, no, me acaban de decir que no, y mejor yo no me quiero meter en problemas y que se vaya. Así de fácil, entonces los medios de comunicación para eso sirven, yo me pregunto, ¿para eso sirven? Y entonces le dijeron a Carmen que no, entonces la contrató Joaquín Vargas, y Joaquín Vargas, pues la tuvo un ratito y mira de qué forma la despide. Y ahora la van a tener que reponer, no, yo no creo que ella quiera ir a trabajar a MBS después de la forma que la despidieron. Y yo creo que Gutiérrez vivo, pues no de querer regresar al Grupo Radio Centro, lo que quiere es que le devuelvan los 35 millones de dólares que no le pagaron por culpa de Marta Sagún, por culpa de el propio Vicente Fox, que apoyaron a Pancho Rata y Irre Gómez para que no pagara. Entonces aquí estamos hablando de cosas económicas, de problemas económicos, y al mismo tiempo de la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión para, pues no sé, para un servidor público? Pues a lo mejor no es lo mismo o no es tan importante como para un comunicador. Un comunicador lo que necesita es trabajar en un área o en un sitio o en un lugar donde se respete la libertad de expresión, pero aquí no se ha respetado la libertad de expresión, por eso no tenemos democracia. ¿Cuál es la democracia? Que el Partido del Trabajo es de Alberto Anaya. ¿Cuál es la democracia? Que Damián Cepeda se siente el dueño del Partido Acción Nacional. ¿Cuál es la democracia? Que los chuchos rateros se quedaron con el perro. ¿Eso es la democracia? Pues entonces pues tenemos una libertad de expresión que no existe. Lo corrieron por evidenciar a Fox, dice Adriana Romero. Broso se agarró de las pelucas con Acústica TV, dice, se agarró de las pelucas, está bueno. ¿Qué es? Vivo, lo corrieron por evidenciar la conferencia de Fox. Fíjate que no, ahí ya lo tenían, ya lo tenían en la mira, Pancho Rata Aguirre Gómez, porque él le quería quitar, él lo quería sacar y lo quería despedir, porque tenía derecho al tanto. ¿Qué es derecho al tanto? Que él estaba solicitando ser el propietario o el dueño del Grupo Radio Centro, porque en caso de que el Grupo Radio Centro vendiera la estación o las estaciones, con una estación que vendiera, él tenía derecho al tanto porque él le estaba pidiendo y lo estaba solicitando. Este fue su grave problema. Que dijeron, ah no, a este no le vendemos. Y tenía derecho. Entonces, ¿qué pasó con lo de Gutiérrez de Hugo? Lo de Gutiérrez de Hugo se hizo así como un complote de todos contra Gutiérrez de Hugo para que Pancho Rata Aguirre Gómez salvara sus 35 millones de dólares. La democracia es que Kiko Vega tenga 60 propiedades. Yo no alcanzo a ver todo esto. Fíjate, a mí me llama mucho la atención lo de Kiko Vega y te voy a platicar por qué lo de Kiko Vega. Hoy sale este Poncho Navarrete diciéndole que cómo va la situación con Kiko Vega. Y entonces en el tuit de Poncho Navarrete pues habla muy bien de Kiko Vega. Y dice que es un magnífico ser humano. Pero no habla de sus 60 propiedades. ¿Sigues vivito y coleando güey? Sí, todavía. Diego, todavía sigo vivito y coleando. La democracia es que Kiko Vega tenga 60 propiedades. Además Kiko Vega no tenía tanto dinero y era inmensamente rico. Todos contra Nino por el veto y los despidos. Por eso, ah, el veto y los despidos. Todos contra Nino no. Saludos Nino, dice Rocío, te mando un beso, Rocío. Bueno, le sigo y le platico. Ahora, ¿qué viene a continuación? Pues fíjate usted que todo lo que tiene que ver con lo legislativo va a estar muy complicado y muy difícil. Para el par, pues porque no existe. Para el PRI, porque no existe. Para el PRD, porque ya está moribundo o ya está, o ya peneció. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque aquí cuando hablan de que van a mayoritear, pero van a mayoritear sí, pues, de la forma más simple y de la forma más sencilla. Saludos desde Los Ángeles, Nino. Pero, este, es que no tienen problema, no tienen dificultades. Tienen las mayorías en todos. En el Senado, las tienen en el Congreso, en la Cámara de Diputados, las tienen en la Asamblea, las tienen en mititantas. Y tantas, fíjate, se requieren diecisiete este, perdón, legislaturas estatales para hacer un cambio y para hacer una modificación a la Constitución. Ellos tienen veintidós. O sea, está atomizado todos los demás, los demás partidos. A lo mejor te tienen una sorpresa, Diego, a mí, este, ni no eres mío, lo dice Marta. Ay, Marta, yo te mando un beso. Ahora el peje va a procurar mediar con Pancho Rata y Río Gómez para que contraten Nino Canona. No, no, ni es cierto, eso no es cierto, eso es fake news. ¿De qué vive Gutiérrez? Pues se fue a vivir a San Antonio, Texas, y bastante triste y bastante preocupado porque, bueno, se tuvo que deshacer de muchos de sus negocios y de mucho de su dinero. Es más, el Heraldo de México era de él. El Heraldo de México lo había adquirido y se lo había comprado al propio Gabriel Alarcón. Entonces, pues, perdió todo eso, perdió, pues, ha perdido mucho, ha perdido muchas cosas. Y al final, me platicaba de que él tenía un programa en San Antonio, en donde le pedía a la gente que, bueno, pues, participara económicamente para que se fuera pagando el programa. Eso es muy complicado, eso es muy difícil, muy, muy difícil. Preferible que no suceda eso, ¿no? De eso vive Gutiérrez y vos, pero no. Es cierto, ya habló con las cárregas también. Este, no lo sé si habló con las cárregas, Pepe Gutiérrez llegó. No, no lo sé, la verdad, no lo sé. Pero lo que sí sé es que, bueno, pues, si regresa, tendría que regresar al Radio Centro, que es lo que él había pedido, ¿no? Miguel Ángel Llunes no hizo nada bueno en Veracruz, no, ni va a ser nada bueno. El PG te quiere de vuelta a huevo. No, huevo no quiere a nadie. Este, aburres, valió la pena escucharte cuando estaba el señor licenciado don Alberto Valderrabano, pero ya me aburriste, dice José Alberto Pérez Morales. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, ya te aburrí, pues. Pero no estaba Valderrabano, ¿qué quieres que haga yo? Ya no se puede hacer nada, Valderrabano le ha ido muy bien a Valderrabano. Valderrabano está en 620 y le ha ido muy bien. Ni no le darán 30 años de cárcel a Rata Ruiz Esparza, no, no creo. Y a Rata Rodrigo Ramírez Reyes tampoco creo. Mira, yo creo que la impunidad va a ser absoluta. Bejarano vende direcciones generales en delegaciones por un millón y medio. Pero esto no es nada nuevo. A ver, ¿qué hacían anteriormente para las diputaciones o para las presidencias municipales? Bueno, lo vimos con el Jesús Ambrano, no le vendió, no vendió Iguala, la candidatura de Iguala por dos millones de pesos, pensando que este señor, como se dedicaba a la visitería, pues no iba a ganar y terminó ganando. Y está ahora en la cárcel por todo lo que aconteció con los 43. Pero, ¿qué pasó ahí? Le dijeron, te doy dos millones de pesos, yo quiero nada más ser candidato. Y dijo, ah, pues está bien, dame los dos millones de pesos porque no vas a ganar. Y eso lo destacó Bloomberg, lo sacó el financiero. El financiero lo tiene como una nota de las más importantes. Sandra Adriana, hola, Nino, hola, un beso. Esta es la cuarta transformación. Mira, cuando se habla de la cuarta transformación, ya nos ha explicado muy bien López Obrador lo que son las otras tres transformaciones. Ahorita lo que necesitamos es, pues así como estamos tranquilos ya que empiece a caminar esto, que empiece a tener resultados y que empiece a evolucionar. Porque estamos tranquilos, pero estamos tranquilos en un stand-by de que no sabemos qué va a pasar o qué va a suceder, ¿no? Saludar, dice, ¿qué es? Ay, aquí, este, pero, ¿qué va a pasar? No lo sé. No, no lo sé, pero la gente está tranquila y además, mira, López Obrador tiene un estilo que, pues, es muy característico de él, de que habla todos los días, pero Peña no habla todos los días con los periodistas, no interactúa, pero tampoco interactuaban los anteriores, ni Pox, ni Calderón, ni nadie, ni Cedillo, bueno, Cedillo, mucho menos. Salinas tampoco lo hacía, o sea, nadie lo ha hecho. Entonces, para nosotros es muy significativo ver al presidente, que está hablando con todo el mundo, aunque digan que es populista. Si eso es de populista, qué padre, porque está interactuando. No sabes lo difícil que es interactuar con los periodistas, porque no sabes en qué momento te vaya a surgir una pregunta que a lo mejor es una de esas preguntas que tú no quisieras escuchar porque no sabes cómo responderla, ¿no? Nino, si no acaban el México Toluca, el Maya va a durar tres sexenios, pero es que el México Toluca es otra ratería, otra ratería de Gerardo Ruiz Esparza, es que Gerardo Ruiz se llevó todo el dinero, todo el dinero. Yo tengo fe que AMLO si va a hacer las cosas bien. Andas muy lento, güey, andas medio pendejado. Pues a lo mejor, a lo mejor, de escuchar tus comentarios, sí. Este, ese peña no habla para qué sigue endeudando a la nación. Yo no entendí lo de los 10 mil millones de dólares. Haber solicitado 10 mil millones de dólares al cuarto para las 12, ¿ya cuando te vas? ¿Ya cuando estás de fuera? ¿Ya cuando estás a punto de salir? Yo creo que al contrario, deberías estar haciendo, pues lo que estás llevando a cabo, que ni siquiera aparece, no aparece. ¿Dónde han visto ustedes a peña? Cada vez que aparece peña de lo más breve y dice estoy entregando, pues, todo lo que son las obras porque ya voy de salida. Pues qué bueno, ya que se largue, ¿no? Los misiles, ¿para qué los queremos? ¿Para qué? A ver, ¿para qué eran los misiles? Nunca sube 40 millones para comprar misiles a los Estados Unidos y se lo dan. Es lo más increíble. Bueno, pues para eso tiene al secretario de Hacienda, pues es su empleado. Nino, a Peña le gustan los misiles, dice. Luis Fernando, no hagas caso, eres la neta del planeta, Nino. Eres ameno, dice Rocío, te mando un beso. Josué, saludos desde Baja California. Peña dijo que ya cumplió la mayoría de sus compromisos. Pues yo no sé cuáles sean sus compromisos, porque sus compromisos deben estar aprendiendo y deteniendo a los delincuentes, no güey con o sin mis comentarios, andas medio güey. Sí, está bien. Este, a mí eso de los famosos objetivos, cada vez se detienen a uno de los objetivos, dicen y detuvieron a fulano de tal y no pasa nada. O sea, no se reduce el número de ejecuciones, no se reduce el número de participantes en todo lo que tiene que ver con el tráfico de las drogas. Pero, a ver, vamos a las ejecuciones. ¿Por qué tenemos tantas ejecuciones? Porque no hemos resuelto nada. ¿Qué es lo que no hemos resuelto? Pues, yo diría que no hemos tenido un secretario de gobernación o no hemos tenido, o hicimos una secretaria de gobernación tan grande, tan ancha, tan larga, con tantos personajes en medio que no funcionó, porque ¿quién diablos iba a poder llevar a cabo esa secretaria de gobernación? O sea, por hecho, no pudo. Pero, pues, yo la barreta ha hecho el ridículo, porque se la pasa, pues, diciéndole a todo mundo que está muy contento, que está muy bien y que no hay crisis. Yo cuando escuché que decía que no hay crisis, me acordé, me acordé de Ernesto Cordero cuando dijo, no, hombre, las familias mexicanas con seis mil pesos pueden pagar el documento del coche, pueden pagar la colegiatura de sus hijos, porque siempre alcanza con seis mil pesos. Nunca hablan de lo que decomisan, ¿dónde queda todo eso? Eso es cierto. A ver, decomisan muchas cosas. Los ranchos, a nombre de quién están, a poco ya se perdieron, o a poco ya los vendieron, o a poco ya se los robaron, porque ese es otro de los problemas. Cuando vimos la cantidad de ranchos que estaban decomisándoles a cada uno de estos ex gobernadores, la pregunta es, ¿a dónde están esos ranchos? Navarrete ni en el Estado de México de procurador hizo nada, fue un verdadero ridículo. En el Estado de México no hizo nada. En la Secretaría del Trabajo y Prohibición Social, fue un empleado de Pancho Rata Aguirre Gómez para estar robando junto con Zorrilla. Zorrilla era el de la Junta Federal de Concederación y Arbitraje, que nunca había trabajado jamás en nada de esto. Igual que Emilio Lozoya, cuando pusieron en Petróleos Mexicanos nunca había trabajado en nada, en nada que tuviera que ver con el gobierno federal. Seis mil pesos me costó una medicina para una infección que tuve, imagínate. Ellos que ganan millones y roban millones, piensan que todos ganamos lo mismo. Pero aquí es que ellos no se han percatado de una cosa, que ellos deberían de ganar ciento noventa mil pesos o ciento ochenta mil y ahora van a ganar ciento ocho mil. Navarrete se hizo güey para ser claros, pues sí, esa es la verdad. Ellos que ganan. A ver, pero ¿por qué para ser claros? ¿Qué pasó con Odebrecht? Lo de Odebrecht está ahí parado. Ahí está parado, ahí está parado, ahí está parado, ahí está parado, porque si metes a la cárcel a Emilio Lozoya, lo van a meter solamente por dos años, porque él está aceptando que le entregaron dinero y si le dan, se acepta. El que es culpable le van a dar la pena de dos años, que es mínima. ¿Pero dos años en la cárcel por robarse tanto dinero? Hola, Nino, desde Seattle. Los decomisos se quedan para los bonos de los amigos de Peña, puede ser. Pero es que, a ver, yo, los ranchos es lo que me tiene así como ocupado. Hay un rancho en Fortín de las Flores, que estuvo muy, 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 muy publicitado por el gobierno federal, que era un rancho que las caballerizas tenían, todas estaban cubiertas de madera, pero de madera de Alemania. Imagínate, cuando llegaron los caballos y las yeguas, dijeron, en la madre, mira, esta es de la selva negra de Alemania, cabrón. ¿Pero qué le hizo Javier Duarte a todo eso? De veras, es que eso era así como de locura. ¿Cuántos políticos en realidad tienen experiencia? Pues yo creo que ninguno. Combina bien tu gorra con tu camisa. Este, Nino, AMLO va a arreglar las tranzas de la aduana. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Que hay impunidad e inmunidad. Entonces, como nadie va a ir a la cárcel, pues a todo el mundo le vale madre. Y como nadie va... La gente nada más quiere uno o dos. Ni siquiera está pensando en cuántos. Uno o dos. Cuando se habló de Romero de Champs, dijo, Romero de Champs, no, porque Romero de Champs es cuate. Ya. Entonces, César Duarte es cuate. Este, todos son cuates. Félix González Canto, de Quintana Roo, termina ya en el Senado de la República y ahora es para que lo metan a la cárcel porque está metido también en el narcotráfico junto con Joaquín Hendricks, que trabaja en el PRI. Joaquín el negro Hendricks siempre está con el presidente del PRI. Entonces, pues yo creo que deben irse a la cárcel a uno de ellos, ¿no? Es que es muy temprano para cortar cabezas, entonces, ¿cuándo se va a cortar la cabeza? Pero no es cortar las cabezas, no es llegar a degollar, no es este, lo que siempre se hacía y decían, ay, no, es una cacería de brujas, aquí es cacería de ratas. Nunca habíamos tenido un sexenio en donde robaran tanto y donde tuviéramos un presidente que se equivocara tantas ocasiones como las le hacía el día de ayer, que cuando tú lo ves que está hablando y se vuelve a equivocar, pues ya parece que eso, pues, este, ya nos vale madre, porque ustedes lo de siempre. Será el sexenio del cambio para seguir igual, inmunidad, impunidad, nadie a la cárcel, perdón y olvido, perdón y olvido. Fíjate que aquí lo terrible de todo esto es que los sexenios anteriores robaban, pero en este no robaron, en este desvalijaron. Cuando dijo en alguna ocasión, este, perdón, el presidente, no nos volverán a saquear, ¿se acuerda cuando López Portillo? Pero él se estaba refiriendo a los banqueros, nunca se estaba refiriendo a los políticos de casa, los políticos de casa saquearon todo. Espero que cambien la estrategia. Rocío, se ve como raro todo, ¿no? Siempre se ha equivocado Peña, es que no sé por qué no puede hablar. Él tiene que estar viendo su teleprompter, o tiene, mira, si está viendo aquí su apunte y está viendo su teleprompter, está muy bien, ya no se equivoca. Pero ¿por qué carajos lo ponen a improvisar? Si no le da, pues busquen las fortalezas y quiten las debilidades, es muy sencillo, pero parece que los que están ahí, que es Eduardo Sánchez, el que puso Joaquín Vargas, pues de lo que menos sabe es de comunicación. Y Roberto Calleja, pues le vale madre todo esto, porque ya, como ya van de salida, pues ya no le importa si Peña le va bien o no. Dirá el señor licenciado don Alberto Valderrábano que le hicimos una cooperacha y ya le pagamos la cuenta. No sé dónde le pagaron la cuenta, pero está bien. Peña, el rey de los memes. No, pero ya no son memes, es la verdad, es la realidad. A ver, Peña, ¿es un títere? No sé. Pero ¿de qué va a pasar a la historia? Como el más inepto de todos. Mira, cuando Carlos Fuentes dijo que no podía ser presidente, todavía no lo era, todavía no lo era, todavía no era la dirección. Dijo, no puede ser presidente, ¿por qué? Porque es ignorante. Dame razón de las islas que tiene Peña y Gamboa Patrón en los arrecifes y en los atolones del golfo. No tengo la menor idea, pero Gamboa Patrón, aparte de todo lo que tiene que ver con la isla que está con Peña, tiene cuatro plataformas petroleras. Mauricio Elisarrás, ni no. Jaime Mauricio, me encanta tu programa. Ay, qué bueno, es una afirmación, Peña siempre se ha equivocado. Sí, pero pareciera como que nosotros tenemos que estarlo aceptando cuando vemos a los otros presidentes. A ver, acaba de llegar Duque allá a Colombia y vieron el discurso que hizo, maravilloso, improvisando. No había teleprompter, pero si hubiera habido teleprompter también hubiera estado bien. Pero si no necesitaba el teleprompter y podía improvisar, pues le salió mucho mejor. René Romano, estás con el uniforme de tránsito, ya mañana voy a trabajar en tránsito. Se dedicará a inaugurar obras y nada más, ya lo dijo. Bueno, pues que siga inaugurando obras, pero es lo que va a hacer. Dejarle la cancha libre a López Obrador de la paliza que le pusieron. ¿No? Este, tú eres culpable del éxito de Peña en público, dice Manuel Labarca. Así no, Nino, así no. Pero ¿para qué se desgasta? La cuarta transformación ya está en curso. Será la mejor. Ojalá, Nino. Siempre te veo y nunca te agarro en vivo. Sugerencia. Súbele el volumen porque... ¿Pero para qué le subo el volumen? ¿Dónde está Diego? ¿Diego Fernández? ¿O Diego el de aquí? No, Diego el de aquí. Ahí anda. Por ahí anda. Nino Pelmazo sigue igual, jejeje. Este, acuérdate que las plataformas las compraron con su crédito del Iporabit. No, no es cierto. Las compró. Él dijo, no es cierto, no es cierto eso. Al New York Times le pregunté, el New York Times le preguntó a Mirio Gamboa que cómo le había hecho para comprar esas plataformas y dijo con mis ahorros. Y se lo quedó bien. Digo, ahí cabrón, pues cuánto robas, perdón, o cuánto ganas, ¿no? Tienes buena colección de gorras, Nino, sí. Diego está pensando en Sagi, en la Sagiña. Bueno, ya me voy. Nos vemos. Muchas, muchas gracias. Nos vemos mañana. Este... Ay, mañana. Mañana es 18 de agosto. Ay, ahí fue mi santo y nadie me felicitó, pero bueno, no les... Este, ¿qué opinas de Leosel que no me gusta? Mejor dicho, ya nos acostumbramos a las pentotadas de Peña. No, no tenemos por qué acostumbrarnos. Impresionante. Diego de Luna, estás... Estás chupando con calderón. Saludos, Nino. Bueno, te queremos, Nino. Ya me voy, ya me voy. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Mañana sábado también está bien, me está admitiendo. Yo creo que más tempranito, ¿no? Este... Amor y paz. Te quiero mucho, dice Sandra. Yo también te quiero mucho. Te mando muchos besos. Y Marta, este, Naja, también te mando besos. Sáquese, güey, dice el Diego de Luna. Este, Francisco Javier Guzmán. Felicidades, Nino. No lo sabíamos. No, yo tampoco. Es que nadie me ha felicitado porque el día de mi santo era y me pelaba. Creo que en mi casa lo único que les importaba era mi cumpleaños y nunca mi santo para darme otro regalo. Quiero imaginar que mis papás eran medio codillos y decían, ay, pues nomás con el cumpleaños y ya, ¿para qué le damos santo? Bueno, ya salió este, ¿qué? En puñetas de Diego. Ya, ya salió y apareció besos tronados. ¿Dónde andará Aurelio Nuño? De vidas ese güey, pues no iba a ser presidente de la república y ya se nos fue y él estaba, él estaba manejando todo lo que tenía que ver con la Secretaría de Educación y recuerda usted que se robó dos mil millones de pesos para su campaña a la presidencia de la república que le iba a manejar otro granado Granados Roslán que ahora pues es secretario de educación porque pues no hubo campaña para el pobre de Aurelio Nuño. Hubiera sido un magnífico presidente pero no sé de dónde porque aquí no. Este, Nino, la novia de Diego Luna se llama, no, 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 eso es decirlo tú. Eres el mejor Nino. Gracias, nos vemos. Gracias, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Gracias, me despido de usted. Gracias, me despido de usted. Gracias, me despido de usted.